Hola que tal amigos de Youtube, no antes de que les saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar sobre las cosas que se vienen por acá en el mes de septiembre 2021 en Free Fire Así que antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video Porque tenemos mucho mucho contenido por acá para compartirles el día de hoy Vámonos por acá con las novedades entonces que tendremos para este septiembre 2021 en Free Fire Primero que nada te hablo por acá de lo que son los eventos, la llegada de lo que es el servidor avanzado Como tú sabrás muy bien ya se ha aperturado lo que es este registro y estará disponible a partir del 9 Y estará cerrando el día 16 de septiembre, así es de que pilas con eso tendremos lo que es la llegada de una nueva arma curativa de largo alcance Que se trata de esta al estilo franco como estarás observando Pues prácticamente si tú tienes a un amigo pues que se lo bajaron de muy lejos puedes darle lo que es vida También tenemos lo que es un estilo como Spaz 12, no Spaz 12 directamente sino M10 o una escopeta O sea cualquiera que tendrá lo que es este aspecto crack para poder curar a tus amigos también Me imagino que va a dar un poco más de vida Crack también tenemos la llegada de una nueva mascota Y por si fuera poco en esta ocasión se nos viene una mascota de un conejito bastante tierno Bastante hermoso, bastante épico y como estarás observando por acá en pantalla Te lo muestro, todavía no tenemos la habilidad pero voy a estar ampliándote este video más Para contarte también que estará Garena traiendo lo que son las últimas skins Que faltaban de la colaboración de Free Fire por McLaren crack para el mes de septiembre También estará llegando lo que es esta nueva arma Max 7 Pues una nueva skin de Max 7 con lo que son los siguientes atributos Bueno si te das cuenta no trae lo que es un efecto de arma pero los atributos están bonitos Cuéntame acá abajo en los comentarios si a ti te gusta esa arma Tendremos lo que es la llegada de una nueva skin de la UCI, de la mini UCI Pues yo creo que es la primera en su tipo Más uno de daño, menos uno de velocidad de recarga y más uno de precisión Esta es una de mis armas favoritas en lo que es duelo de escuadras clasificatoria Cuéntame tú en los comentarios cuál es tu arma favorita en duelo de escuadras crack Tendremos la llegada de este nuevo maquillaje como estarás observando por acá Prácticamente con los ojos, bueno yo le digo así los ojos de Thor Ojos relámpago mi crack como estarás observando por acá se ve bastante guapo crack Mira 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 pues cuéntame por acá abajo en los comentarios si a ti te gustan lo que son los maquillajes Y pues los accesorios para el rostro dentro de Free Fire crack Se nos viene por acá lo que es un mes muy cargado Y pues por eso es de que te estoy haciendo este video el día de hoy Este mote me han estado preguntando mucho Mucha gente lo pudo obtener en Buya Pues crack se estará viniendo Todavía no tenemos el evento pero estará viniendo para el mes de septiembre 2021 La llegada de este nuevo conjunto paladino biónico Y pues prácticamente es una especie como de personaje que va volando Mira ahí en la tarde, en la parte de atrás trae lo que son los propulsores Asemejando lo que es una forma de alas crack Ufale crack se ve muy bien Este video es gracias al amigo arroba morfeo Como estarás observando por ahí está su marca de agua Así es de que gracias crack por ese apoyo que nos das a todos los youtubers De poder obtener lo que es el acceso anticipado a muchos de los eventos Tenemos este otro conjunto paladino Solamente que en versión femenina Y pues es una skin bastante guapa crack La verdad si me gustó Podría ser que Garena lo traiga en lo que es un evento un poco más barato Como tú sabrás pues Garena lo que son las skins de hombre Regularmente las trae en eventos muy caros O por lo menos donde te gastas muchos pero muchos diamantes crack Continuando por acá con el video Pues prácticamente tendremos la llegada de la nueva MP40 legendaria crack Como estarás observando Ahí en su introducción podemos observar que tenemos cuatro colores Los cuales representan las cuatro skins de armas de la incubadora MP40 convencional O la 3 en 1 que llaman muchos Crack estás observando por acá en pantalla O sea que esta skin estará llegando para el mes de septiembre Y pues me imagino que estará llegando a través de algún evento Bastante bastante caro Ojalá que no sea en una torre de tokens Pero bueno por acá lo tenemos La verdad esta arma va a estar rotísima Lo que cuentan algunos youtubers Algunos compañeros es que esta MP40 Fue el primer prototipo de la incubadora actual Bueno de la que acaba de venir hace algunos días Pues prácticamente esta MP40 guarda lo que es los atributos Como por así decirte O sea la combinación de las cuatro skins de la incubadora normal Así de que crack cuéntame por acá abajo en los comentarios Si tú crees que estará viniendo rotísima O no estará viniendo rotísima Tenemos lo que es una recarga de incubadora también Para este mes de septiembre Con lo que es la incubadora MP5 Pues como sabrán ustedes Se han escuchado ya muchas críticas Acerca de esta incubadora MP5 Que mucha gente ha estado diciendo Así como que no está muy épica Como que no está muy buena Pero los atributos dice la gente Como que ya La gente de Free Fire Como que ya se está aburriendo Pues de lo que son estos De estas armas Pues es más de lo mismo Por así decirte No hay innovación Pero bueno Incubadora de armas y cosas como esas Pero el diseño Está algo bueno No sé que tú pienses Por acá abajo en los comentarios Yo pienso que quizá hubieran hecho Algo mejor Algo como que menos caricaturesco Y un poco más formal Pero bueno Dejémoslo para ver Que dice ahí el público Pues por supuesto Yo sé que ustedes son bien cracks Y me van a comentar Por acá abajo en los comentarios Cuál es la skin que más les gusta Y cuál es el color favorito Cuéntenme por acá abajo en los comentarios Ustedes saben que a mí me encanta Leerlos mucho cracks A ver Vamos a ver por acá Qué más tenemos También tenemos la llegada De una probable Nueva diamante royal Y tenemos por acá Lo que es esta skin De chica Y pues prácticamente Es la variante De lo que es La actual look royal De diamante Pues la En esta ocasión Pues tenemos Lo que es una skin masculina Pues está muy bueno La verdad me parece Una buena idea Que Garena vaya alternando De esa forma Skin de hombre Skin de mujer Skin de hombre Skin de mujer Pero bueno De igual manera Ya tú estarías decidiendo Por acá abajo en los comentarios Qué tal te parece Si está bonita No está bonita La verdad A mí sí me parece muy bonito La verdad El maquillaje Lo que es la skin Está bastante buena A continuación También te voy a mostrar Lo que es la llegada De la nueva Renacida Renacida Moco Así es Moco Renacida Ya estará disponible Para septiembre de 2021 Y con ella viene también Lo que es un nuevo evento Crack Donde vamos a poder estar obteniendo Lo que son algunos premios Aparte de eso Vas a poder llevarte A la hermosa A la bella Moco Renacida Por ahí para tu cuenta Así es de que Crack Eso es totalmente gratis Como tú sabes Solamente tienes que tener a Moco Y la renaces Y la pones así como que Más chetada Todavía no tenemos exactamente Cómo va a funcionar La habilidad ya renacida Pero pensamos nosotros Que podría ser Un aumento En el tiempo de visualización Cuando tú Le disparas a alguien El tiempo de marcación Sería en este caso Pues tú vienes Y le disparas a alguien Pues ese tiempo de marcado Podría ser que se esté extendiendo En esta nueva actualización Pues de la Moco Renacida Con ello estarán llegando Lo que son algunos premios Como por ejemplo Esta SPAC 12 Que algunos cracks Han estado subiendo Pues ahí al canal A su respectivo canal Que probablemente Podría estar llegando Como una nueva Arma Royal Podría ser crack Podría ser Y pues si los atributos Están bastante buenos Pues yo me las sacaría Mira prácticamente Trae lo que es La carita de Moco Ahí en la parte de atrás Se ve muy bonita La verdad me parece Que está buena Solamente faltaría Ver los atributos Para dar un veredicto Ya y decirte Pues si te conviene O no te conviene Ahora vamos a ver También por acá Lo que es parte De esta nueva actualización Pues como te vuelvo a repetir Relacionada a Moco Y tenemos por acá Lo que es la llegada De un bate Este se presume Que va a ser totalmente gratis Solamente por estar Iniciando sesión Podría ser que Garena Lo coloque de esa forma También tendremos la llegada De una nueva granada Crack Que está bastante guapa Está bastante wild Es esta que está por acá Panela de Moco Decodificadora Es una sartén de Moco Y pues estaría llegando Con lo que es Esta presentación Obviamente podría estar llegando En el mismo evento Que vamos a renacer A lo que es nuestra Moco Y pues podría ser Totalmente gratis Y ya para finalizar Te muestro lo que es Esta nueva granada Granada de Fuego Pues que podríamos estar Lanzando desde Nuestras manitas Y pues obtener Lo que es Esta nueva granada En algún evento Que Garena Free Fire Pueda estar aplicando Así de que mi amigo Si te gustó el video Ya sabes Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y cuéntame por acá Abajo en los comentarios Si te gustaría Lo que son más videos Por así en formato vertical O mejor regresamos A los formatos Horizontales Como normalmente lo hacemos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y hasta pronto Bye